Abacados Te damos gracias y te doy gracias En el nombre de tu Hijo Yeshúa Por tu misericordia, por tu rajem Te damos gracias Porque tú eres bueno Porque para siempre es tus misericordias Te agradecemos a ti y solamente a ti Eterno creador del universo Bendito eres tú por siempre Bendito eres tú por siempre, oh Padre bueno Abinu Shevashamay Te exaltamos Te exaltamos a ti porque tú eres santo K2, K2 K2, K2, K2 Tú eres santo y un pueblo santo te alaba Y santos te exaltan diciendo K2, K2, K2 Nos encontramos una vez Más acá para exaltar tu nombre Para decir que te necesitamos He aquí los que te buscan He aquí tus almas Creador del universo Mira la necesidad Mira la necesidad Mira la necesidad Mira la necesidad Te alabamos Y exaltamos Y yo quiero levantar una tefilá en el nombre Que sobre todo nombre El nombre de tu hijo Yeshua Hamashia Y pedirte que seas tú visitándonos Que seas tú visitando cada hogar Que seas tú visitando cada corazón Porque te necesitamos Necesitamos De tu presencia en nuestras vidas Necesitamos de tu presencia Necesitamos de tu amor Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas Oh, Akadosh Barujo Creador del universo Boreolam Abinu Sheva Shamayim Padre nuestro que estás en los cielos Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Los que miran estos videos Los que escuchan estos audios Te necesitan El que habla El que te sirve Te necesita Ven por favor Ven y atiende Nuestras tefilot Ven y atiende Nuestras súplicas Ven y suple Nuestras necesidades Porque somos pobres de espíritu Porque somos conscientes De nuestra necesidad De ti Por eso en el nombre de Yeshua Queremos rendirnos delante tuyo Nos rendimos delante tuyo Nos rendimos delante del Elohim De Abraham De Itzaj y de Yacob Delante del Elohim De Yeshua Su Padre Nuestro Padre Visítanos 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 por favor Visita Cada alma Que te necesito Visita cada alma Que te necesita Visita mi alma Y háblanos En esta oportunidad Háblanos Háblanos Estamos necesitados De ti Oh te lo pedimos Te lo pedimos Abacanos Te lo pedimos En el nombre de Yeshua Amashia Te lo pedimos En el nombre de Yeshua Te lo pido Oh Adonai Visítanos Y háblanos En este día En el nombre De Yeshua Amashia Toca nuestros corazones Toca las vidas Transformanos 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 Que la sangre De Yeshua La sangre De Yeshua Que la sangre De Yeshua Que la sangre De Yeshua Sea sobre cada uno De nosotros Te lo pedimos En el nombre De Yeshua Amashia Abacados Gracias 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 Estamos En La Parashah Bo En el libro De Shemot Parashah Bo En el libro De Shemot Libro de Éxodo Esta Parashah La encontramos En el libro De Éxodo Desde el capítulo Capítulo 10 Hasta el capítulo 13 16 En la Biblia Hebrea Y bueno Primeramente Yo quiero Pedirle Al Eterno Que Hable a nuestras vidas Que hable A nuestro corazón Que Toque Toque Nuestras vidas Y Que lo Haga En el nombre De Yeshua Por eso Les invito A que Cerremos Nuestros ojos A que nos Desconectemos De lo que Estemos Haciendo A que Dediquemos Este tiempo A buscar Más allá Del conocimiento A buscar Una conexión Con nuestra esencia Una conexión Con nuestro creador Es importante Es importante Es importante Que cada uno De nosotros Pueda Tener Esa conexión Que es lo que Realmente Nos va a llevar A A trascender Nos va a llevar A poder entender Todo lo que está sucediendo En nuestra vida Y lo que está Sucediendo En nuestro Alrededor Y que Entendamos Que Lo que nosotros Hacemos Normalmente Cada ocho días No es más Que un Compartirlos unos Con los otros Un motivarnos A buscar Su presencia Que estos Videos Estos audios No deben Suplir No deben Reemplazar El tiempo Personal Que cada uno De ustedes Y que cada uno De nosotros Y que yo Debo pasar Con él Es una pequeña Degustación Es un pequeño Pasabocas Que Que El eterno Me permite Compartir Y que el propósito Es saber Que hay algo Especial Hay un alimento Especial Para ti Reservado Para ti Específico Para ti Y que está Esperando Por ti En tu lugar Secreto En ese tiempo De apartamiento En ese tiempo Que él quiere Para cada uno De nosotros Entonces los motivo Los motivo A que no solamente Esperes Escuchar estos audios Y que entiendas Que el propósito De estos audios Es motivarte A que tú Mismo Busques esos Tiempos Con él Es mostrarte Que se puede Y animarte A que lo hagas Porque él desea Que cada uno De nosotros Daque esos tiempos A solas Con él Allí Donde vas a poder Ir a su presencia Donde vas a poder Aprender todo Lo que él desea Que aprendas Y bueno De una forma humilde Yo quiero compartir Con ustedes Aquellas palabras De la Parashah Que siento De parte De él Compartir Como Perlas Como Como Tópicos Para que te motives A leer Y estudiar Tú mismo Cada uno De los mensajes Que vas a poder Encontrar Porque él Tiene Un banquete Especial Él tiene Un alimento Especial Para cada uno De nosotros Lo que tú recibes A través De otra persona No es lo mismo Que lo que tú Recibirás Si tú mismo Vas Y buscas De su presencia Y esa Es una de las Esa Es uno de los propósitos Del por qué Hablo a través De YouTube No para suplir Una relación Que tú mismo Tienes que tener Con él Sino para Hacer un llamado A todos los que estén Viendo Escuchando estos videos Ese llamado Es a que sepan Que él les está Esperando Él te está Esperando Así Como diariamente Así como Cuando voy a hacer Estos videos Entro en su presencia Él me habla Me enseña Me muestra Contigo también Quiere hacer lo mismo Simplemente Quiere usar mi vida Como una muestra De que Él lo está haciendo Y lo hará Con cada uno De los que se disponga Así que ánimo Invito a cada uno De ustedes A que Tenga esa relación Personal Y que tenga Esa búsqueda Personal Y te aseguro Que nunca Te arrepentirás Porque te encontrarás Con tu esencia Te encontrarás Con tu propósito Y las palabras De Torá Adquirirán Sentido En tu vida Cobrarán Vida En tu vida Y siempre Recordando Que lo debemos Hacer De la mano De Yeshua Al Mesías En quien hago Este trabajo Y para quien Hago este trabajo Porque Él es el único Que puede Dirigir Nuestros pasos Dirigir Nuestras vidas En caminarlas A la Torá Del Padre De la presencia Del Padre Y en quien Tenemos El sacrificio Para expiar Cualquier culpa Cualquier pecado Que tengamos Es el nombre De Yeshua En el cual Yo levanto Esta tefilá Al Padre Para que cada uno De nosotros Sea bendecido Sea abierto Nuestro entendimiento Nuestro corazón Y sea encendido Ese fuego Dentro de nuestro corazón Para que busquemos Su presencia Y nos encontremos Con nuestro Creador El bendito Santo sea Vemos En el versículo En el 10 Capítulo 10 En el versículo 25 Dice Moshe dijo No solamente Llevaremos Nuestro propio ganado También tú Nos proveerás De animales Para sacrificios Y holocaustos Y nosotros Los ofreceremos A Elohim Nuestro Adonai También Nuestro ganado Irá con nosotros Ni un único Casco Se quedará Pues de ellos Tomaremos sacrificio Para servir A Elohim Nuestro Adonai Y no sabemos Cuánta veneración Será requerida Por Elohim Hasta que lleguemos Allí En hebreo Me llamó mucho La atención La parte Donde dice La parte Donde dice Begam Sabremos Que serviremos Que serviremos Adonai Que serviremos A nuestro creador Adboenu Hasta cuando Vayamos Shama Allá El idioma hebreo Tiene Tiene algo especial Y es que cuando Cuando tú Estudias Cuando tú estudias Directamente En el original Puedes entender Entender Mejor Lo que el Eterno Está queriendo Decir Y nosotros No No sabremos Cómo Habremos de servirte A ti Adonai Adboenu Hasta que Vayamos Allá Hasta que Lleguemos Allá Muchas veces Muchas veces El Eterno Te hace un llamado Muchas veces El Eterno Te da una orden Pero Casi siempre Él te llama Enemuná En fe Él te puede dar Un sueño Te puede dar Una visión Puedes escuchar Su voz audiblemente Y precisamente Allí es donde Nosotros tenemos Que tener Mucho cuidado De no confundir Nuestras emociones Con el llamado Que el Eterno Hace a nuestras vidas Porque es muy común Decir Yo siento el llamado A hacer tal cosa Yo siento el llamado A ir y destruir Un hogar Yo siento el llamado A ir y hablar La shonjarra Yo siento el llamado A irme a pasear A algún país Diciendo Que el Eterno Me ordenó Ir allá Pero no estoy hablando De esta clase De llamado Estoy hablando De un llamado Genuino De un llamado Donde es el Eterno Hablándote Donde es su voz Algo que llamamos Bad call Bad call Bad call O sea Donde realmente Es Él A través De una acción Sobrenatural Donde Él A través de un sueño A través de una visión O audiblemente Te habla También tenemos Que tener cuidado Con Con los engañadores Tenemos que Tener cuidado Con la gente Que le gusta orar Por los demás Hacerte filar Y te dice Yo te hablo En el nombre De Adonai Porque Él te quiere Llevar Y este Te llevará A las naciones Y lo uno Y lo otro No estoy hablando De eso Estoy hablando De algo real Porque el Eterno Sigue Actuando De una forma Sobrenatural Lo que pasa Es que Nosotros Somos Los que no Queremos Escuchar Su voz Yo le preguntaba ¿Por qué hoy en día Tan poca gente Escucha tu voz Audiblemente? ¿Por qué hoy en día Tan poca gente Tiene Tiene esas revelaciones Que tenían Esas manifestaciones Que tenían Los antiguos? Que simplemente Porque muy pocas Gentes Muy pocas personas Decían pasar Largas horas En su presencia Buscando su rostro Es más fácil Es más fácil Para nosotros Autoengañarnos Es más fácil Para nosotros Decir No, me mandó El Eterno No, Elohim Me dijo No, el Ruajacodes Me dijo El Espíritu Santo Me dijo Porque sabemos Que nadie va a poder Cuestionar eso Es muy fácil Decir El Espíritu Santo Me dijo El Ruajacodes Me dijo Claro ¿Cómo tú puedes Comprobar si sí o no? Pero tenemos Que tener cuidado Porque muchas veces Nosotros podemos Andar engañados Por nuestras propias Emociones Tengan mucho cuidado Ustedes líderes Porque pueden estar Creyendo y convencidos De que están andando En la voluntad del Eterno Y están siendo engañados Por sus emociones Por la altivez Y el orgullo De creer que Es el Eterno El que les está hablando Y simplemente La voz De sus deseos Es la voz De su orgullo Y confundirse Cortando aquí Hablo de cuando Estás recibiendo Un llamado genuino Es algo entre El Eterno Y tú Sin intermediarios Es algo que tú sabes Que Él está haciendo Y estás pagando Un precio Porque yo le digo Una cosa Él no hace llamado A personas Que no tienen Una relación real Con Él Hay muchas almas Hay muchas personas Que juegan A creer Que son Siervos del Eterno Simplemente porque Tienen Don de convencimiento Con la gente Hoy en día Tú ves muchos canales Tú ves muchas personas Que parecen Más comerciantes Tienen el don De vender Vender una idea Vender una verdad Vender un sofisma Vender un sueño Y hoy en día Es tan fácil Hacer grupos Y reunir gente Que quiera escuchar Porque hoy en día La mayoría de gente Tiene comezón de oír Cualquier cosa Que les quieras decir Están dispuestos A escuchar Porque están cansados Aburridos Tienen hambre De palabra Y en su En su deseo De escuchar No disiernen Escuchan cualquier cosa Cualquier basura Que te la adornen O te la pinten De palabra del Eterno La escuchan No disiernen Y para ellos Es muy fácil Engañar a la gente Porque la gente Quiere ser engañada Desean ser engañados Desean escuchar Cosas diferentes De las que están Acostumbrados a escuchar Desean escuchar Lo que ellos creen Y conciben Que es verdad Por eso está escrito Que aún A los escogidos Si fuere posible Engañarán Serán engañados Pero estoy hablando De este grupo De personas Que realmente pagan Un precio Delante del Eterno Que realmente Se esfuerzan Por obedecerle Que realmente Pasan tiempo Con él Y al pasar tiempo Con él Hablar con él Preguntarle a él Leer su palabra Adquieren Discernimiento Espiritual Y construyen Una relación Verdadera Con su creador Aquellos que realmente Reciben respuesta Del Eterno Aquellos que realmente Son dirigidos Por el Eterno Aquellos que tienen Un llamado Genuino Si tú eres Parte de ese grupo Esta palabra Es para ti Si no eres Parte de ese grupo Te invito A que lo seas Te invito A que tomes En serio Tu relación Con tu creador No es simplemente Ir al internet Y abrir 1, 2, 3, 4, 5 Lugares de internet Y dejar Que los hombres Pongamos nuestras ideas En tu mente Pues no Eso simplemente Te va a confundir Hablo de tomar En serio La relación Con tu creador Hablo de que busques Realmente de él Que te llenes Realmente de él Que no te dejes Engañar Les invito A que hagan eso Les invito A que dejen De seguir Hombres Aún les invito A que Si me estás Siguiendo a mí Reflexiones Y recapacites Y no lo hagas No deseo Que me sigan No es mi función Ni es mi propósito Mi propósito Es que sigas Al que verdaderamente Cada uno de nosotros Debe seguir A Yeshua El Mesías Él es el único Que tiene la capacidad De guiar nuestras almas Es el único Que tiene la capacidad De encaminarnos En la verdad De mostrarnos La verdad De enseñarnos La verdad ¿Cómo puedes tener Discernimiento Si tú solamente Buscas el internet? Si nosotros Pasamos horas Navegamos Navegando En el internet ¿Qué discernimiento Puedes alcanzar? Pero el tiempo Debemos invertirlo bien Y el tiempo Es para buscar Su presencia No perdamos El tiempo Mi invitación A ese grupo Es Que si tú Perteneces a él Tomes una decisión Para que dejes De ser engañado Porque si no Lastimosamente Habrás perdido Tu tiempo Precioso Sirviendo Y siguiendo Y llenándote De enseñanzas De hombres Que te van a confundir Cada día Más y más Y más Y para aquellos Que simplemente Miran estos videos Como una forma De estar en contacto Con alguien Con quien se identifican Y realmente Han entendido El mensaje Y están buscando El rostro Y la presencia De él Es que llevo Esta disertación El Eterno Muchas veces Cuando te hace Un llamado Va a hacer Que actúes En Emuna Muchas veces Tú te tienes Que mover A un lugar Sin saber A qué te vas A enfrentar En ese lugar Él te puede dar Un sueño Una visión O hablar audiblemente Y decirte Bueno necesito Que vayas Y visites Tal lugar Necesito Que hagas Tal cosa O tal otra Necesito Que hagas Un negocio O desates Un negocio Necesito Que cambies Tal o cual Directriz En tu vida Y muchas veces Él no Te va a decir Que sigue Después de eso Él te puede llevar A un lugar Y tú No saber Absolutamente Nada De qué es Lo que quiere De ti En ese lugar Lo hizo Con muchos Siervos suyos Lo hizo Aún con todo Un pueblo Y vemos Aquí Y nosotros No sabemos De qué forma Hemos de servir Al Eterno Hasta que Vayamos A ese lugar Y cuál es Ese lugar En el cual Él Nos iba A enseñar De qué forma Servirlo Ese lugar Es Fuera De Israel En este momento Moshe Estaba Obedeciéndole Al Eterno Pero ni siquiera Sabía Para qué Era Que tenía Que sacar Al pueblo De Israel De Israel Él simplemente Estaba obedeciendo La orden Que el Eterno Le estaba dando Que el Eterno Le había dado Él ni siquiera Sabía Qué iba a hacer Después de que Tuviera un grupo De personas Siguiéndole Y saliendo Él estaba Actuando Por Emuná Él estaba Teniendo Vitajón Seguridad De que El que Le estaba Llevando A ese lugar El que le había Aparejado Todos los medios Todas las situaciones Para llegar a ese lugar Y el que le estaba Dando esa orden Y le estaba Ordenando Hacer esas acciones Miraría Cuál sería El paso Siguiente Pero nosotros Vemos Que Para que Ellos Supieran Cuál era La forma Como le iban Servir Al Eterno O sea Ninguno De ellos Cuando salió Allí Ninguno De ellos Cuando obedeció Moshe Cuando estaba Obedeciendo No tenía Ni idea De que iban A ir A un monte Llamado Sinaí No tenía Ni idea De que El Eterno Se iba a manifestar De una forma Real y sobrenatural En este monte No tenía Ni idea De que Lo iba a llamar A un ayuno Tan largo No tenía Ni idea De que Lo iba a hacer Subir A la cumbre De esa montaña No tenía Ni idea Que se iba a manifestar En forma De fuego De humo De truenos De rayos No tenía Ni idea De que Todo un grupo De millones De personas Todo un pueblo Iba a escuchar Su voz audible No tenía Ni idea De que Iba a ser Levantado Como caudillo Como dirigente De ese pueblo No tenía Ni idea De que Iba a recibir Dos tablas De piedra No tenía Ni idea De que Iba a recibir Lo más grande Que ha recibido El ser humano Y la humanidad En todos Estos años De existencia La revelación Del todopoderoso De nuestro creador Las mis voz Los mandamientos El simplemente Había tomado Una decisión Desde su inicio Desde que Él tuvo Ese encuentro Personal Allí en la zarza Obedecer Ese fuego Que había En su corazón Y esa convicción De que Sabía Que se estaba Encontrando Con el Elohim Verdadero Y él no cuestionó Ya en este momento Al inicio del llamado Tal vez Sacó pretextos Disculpas Escusas Pero ya Cuando había sido Enviado Cuando ya había Entrado a Israel Él ya Estaba aprendiendo Lo que era Moverse En Emuna Yo quiero decirle A cada uno De ustedes Que está recibiendo Ese llamado Sea el llamado Que sea Tal vez está recibiendo Un llamado A ser atalaya Tal vez está recibiendo Un llamado A abrir un canal Y hablar Lo que el padre A través de sueños Y visiones Te está dando Tal vez te está dando El llamado A retornar A Israel O tal vez te está Haciendo el llamado A viajar A algún país Tal vez te está Haciendo el llamado A casarte O tal vez te está Haciendo el llamado A que te quedes soltero Cualquiera que sea El llamado Cualquiera que sea Esa misión específica Que él te está Dando Y ya has pasado Esa etapa De poner Pero Ya has entendido Que es él El que te está Necesitando En una acción Específica Ya estás Entendiendo Y estás ensamblando En esa situación Específica En esa función Específica Tienes que Moverte En emuna Él no No lo va a decir Todo Él no No lo va a mostrar Todo Él va desarrollando Paso a paso En la medida Que nosotros Vamos Caminando En emuna Y no es fácil Esa parte No es fácil Para nada Es fácil Pero tenemos Que vivirla Y tenemos Que enfrentarla De una forma Decidida Aún cuando Hablamos con alguien Porque tú puedes Estar obedeciendo Yo puedo estar Obedeciendo Y alguien Puede decirte Bueno Y tú ¿Por qué Haces esto O dejas de hacer aquello? ¿Tú por qué Saliste? ¿Tú por qué Entraste? ¿Tú por qué Viajaste? ¿Tú por qué No viajaste? ¿Tú por qué Subiste? ¿Tú por qué Bajaste? Y hay momentos En que Las respuestas Que tú vas a dar No van a convencer Al que te está Preguntando Al incrédulo Al cuestionador Porque siempre Va a haber un incrédulo Siempre va a haber Un paró Siempre va a haber Un faraón Que se va A interponer Entre tu llamado Y tú Y vas a tener Muchas veces Y nosotros Muchas veces Tenemos que contestar Como Moshe Le contestó Y nosotros No sabemos De qué forma Hemos de servir Al Eterno Hasta cuando Vayamos allí Pero tú Nos haces el favor Y nos dejas salir Córrete Quítate Apártate Apártate De nosotros Porque o si no Él Es el que Directamente Te apartará Básicamente Era el mensaje Que estaba Moshe Diciéndole a él Porque él había Recibido una orden Y la orden Era de sacar A su pueblo De Mishraim Y asimismo Cuando nosotros Recibimos un llamado Recibimos una orden Y tenemos que decirle A todo aquello Que se levante Delante nuestro Como obstáculo Para cumplir Esa orden Y ese llamado Muévete Córrete Quítate Apártate Delante De mí Porque a lo que El Eterno Me ha llamado A eso iré Así No sepa De qué forma Le hemos de servir Al Eterno Hasta cuando Vayamos allá Y ese vayamos allá Implica Emuná Ese vayamos allá Ese boenushama Implica Voy a obedecer Vas a obedecer Vamos A obedecer Este es el mensaje Que hoy Quiero traer A tu vida Porque si Él te llamó Él te proveerá Él te capacitará Él te llevará Y Él Te respaldará Cuando nosotros Recibimos un llamado Del Eterno Cuando Él te ha ordenado Hacer algo Y tú sabes Y eres consciente De que es algo real Porque eres original Porque eres Verdaderamente Alguien que busca Su rostro Tenemos que Andar En Emuná Tenemos que creer Y tendremos que Enfrentarnos No solamente a uno O dos Tres Sino a muchos Faraones Pero también Tenemos que entender Que para poder Llegar a la finalidad De ese llamado Que Él nos está haciendo Tenemos que salir De Egipto Salir de Egipto Significa Tenemos Que salir De la dependencia De la tiranía Del mundo Salir de Egipto Significa Dejar De ser esclavo De aquello Que te está impidiendo Obedecer El llamado Que el Eterno Te ha dado Por eso No podemos Seguir Sino A Yeshua Hamashia Por eso No podemos Confiar En los hombres Por eso No podemos Confiar En las religiones Por eso No podemos Confiar En absolutamente En nadie Que no sea Él Su Torah Y su Mesías Por eso Tenemos que salir Del cualquiera Que sea Tu Egipto Tu Egipto Puede ser Tu profesión Tu Egipto Puede ser El país Donde vives Tu Egipto Puede ser Tu lugar De trabajo Tu Egipto Es todo Aquello Que sea Contrario A la voluntad Del Eterno Todo aquello Que te esté Esclavizando Aquella cosa Que te esté Esclavizando Tu tienes Que salir De ella Sea un sentimiento Sea una relación Sea una costumbre Sea ¿Cómo se dice eso? Sea Algo que haces Constantemente Sea el trago Sea la droga Sea la música Sea el sexo Sea lo que sea Que te esté Esclavizando Tienes que salir De allí Tienes que hablarle A esa autoridad A ese hombre fuerte Yeshua Nos enseña algo Nos enseña Tenemos que atar A ese hombre fuerte Nosotros tenemos que hablar Directamente Presentarnos En Emuna Cuando realmente Sabes Que ha sido llamado Para hacer una obra Que ha sido llamado Para obedecer En algo Tienes que Actuar En Emuna Actuar En Emuna Y no temer Y no temer No temas Si no sabes Cuál es el fin Del propósito Del Eterno Él nunca Se lo contó A sus siervos Y en este caso Vemos como Moisés Ni siquiera Sabía Para donde Iban a salir Pero es el Eterno El que lo había llamado No temas Por tu futuro Es más Ninguno de nosotros Puede saber Cuál es el futuro Que le espera Pero si nosotros Somos sinceros Si nosotros Realmente Buscamos Su presencia Y su rostro Él nos llenará De su ruaj A Codes Y cuando Él nos diga Muévanos Nos moveremos Y no tendremos Miedo del futuro No tendremos Miedo Ni temor De lo que nos Espere Porque cuando Hayamos Hecho su voluntad Cuando hayamos Obedecido Sabremos Cómo Le serviremos Sabremos Exactamente Qué era Lo que Él quería Que hiciéramos Y lo haremos Cuando lleguemos Allí Cuando lleguemos Allí Y nosotros Sabremos De qué forma Le habremos De servir Cuando lleguemos Allá Eso Este es el mensaje Que te hablo De parte del Padre No temas Si Él te está Llamando A salir De tu religión No temas Si Él te está Llamando A guardar Shabbat No temas Si Él te está Llamando A nombrar Su Hijo Por su verdadero Nombre Hebreo Yeshua No temas Así haya un faraón Un faro Que se esté Levantando Así haya un hombre Vestido O disfrazado De autoridad Bajo el nombre Que se quiera llamar Así haya Todo un grupo De hombres Un Egipto Delante tuyo Que te quiera Impedir eso Él velará Por tu futuro Él velará Por tu futuro Él velará Por tu futuro Entonces no tengas Temor No tengas Temor Abacados Gracias Gracias Abacados Porque tú eres Bueno Y maravilloso Y por favor Estas palabras De tu Torah Siembrarlas En el corazón De cada uno De nosotros Porque obedecerte No es fácil Obedecerte No es fácil Y muchas veces No sabemos Cuál será Nuestro futuro Cuál será Nuestro final Pero si nosotros Creemos en ti Y te buscamos Tú nos llenarás De Muná Y yo quiero Pedirte Por favor Que llenes de Muná A cada uno De los que ven Estos videos Que llenes de Muná A cada uno De los que escucha Estos audios Que me llenes de Muná A mí Para seguir creyéndote Para seguir Obedeciéndote Y que por mi Y que por mi obediencia Pueda llevar a muchas Almas A tu encuentro Pueda llevar a muchas Almas A que te sigan Yeshua Porque a ti Es al que yo Anhelo Que conozcan A ti es al que Anhelo Que sigan Porque tú eres El único Que tiene Palabras De vida Eterna Y en tu Nombre Yeshua Te pido Padre Celestial Que llenes El corazón De cada uno De nosotros Que toques Cada corazón Cada vida Allí donde se encuentren Y les llenes De Muná De fe Para creer De fe Para seguir De Shem Yeshua Hamashia De Shem Yeshua Hamashia O sea Te necesitamos Toca cada vida Y gracias Porque así no sepamos Así no sepamos Qué va a suceder Con nosotros Así no sepamos Cuál va a ser el fin Sabemos Que eres tú Quien nos ha llamado Y cuando estemos En ese lugar En ese lugar Llamado la obediencia Tú nos sorprenderás Como sorprendiste A Moshe Y a todo tu pueblo Y nos entregarás Tu voluntad Tu propósito Como lo hiciste Cuando entregaste Las tablas De la Torah De la Torah A Moshe De la Torah De la Torah Gracias.